El cineasta francés afincado en Argentina Iván Noel, de 52 años que había sido acusado de abusos sexuales en Francia y luego en el país latinoamericano, fue hallado muerto este martes en su casa de la provincia argentina de Córdoba, en el centro del país, según han confirmado a la agencia de noticias F fuentes judiciales. El cuerpo de Yves Noel Culdrey, verdadero nombre del director, fue encontrado sin vida por su pareja y todo apunta a que se trata de un suicidio, aunque hasta tener el resultado definitivo de la autopsia se ha catalogado como muerte de teología dudosa. Noel había publicado una especie de vídeo de despedida dirigido a sus amigos en el canal de YouTube de su productora bajo el título El adiós sin tristezas de Iván Noel. Pongo fin a mi capítulo sin depresión, ni tristeza, ni ningún tipo de arrepentimiento o amargura, sino como Max, una persona cercana que también tomó la determinación de quitarse la vida, de forma clara y lógica, se puede leer en la grabación, que ya ha sido eliminada de la plataforma. De ninguna forma eso supone cualquier admisión mía de ofensa hacia alguien. Todo lo contrario, yo nunca fui capaz de hacerle daño a gente, y menos, a los más vulnerables continúa el texto escrito por el cineasta. Al final del vídeo, aparece el mismo colocándose unos guantes de látex, una mascarilla y subiéndose la capucha del jersey. Después, pone un plato delante de sí y muestra un frasco de potasium cianid, de acuerdo con lo descrito en pantalla. Por último, Iván Noel explica que tanta protección se debe a que tiene que tomar una serie de precauciones por la peligrosidad del veneno que, supuestamente, se tomó cuando apagó la cámara. Es demasiado loco, es como COVID y humor, dice riéndose antes de la finalización del clip, de más de cuatro minutos de duración. En la provincia argentina de Córdoba se había iniciado un proceso judicial por la denuncia de abusos sexuales realizada por tres chicos adolescentes que se habrían cometido durante la filmación de la película de Noel Cordero de Dios, rodada entre finales de 2018 y principios de 2019. Además, medios locales han recordado que el director ya fue condenado en Francia por abusar sexualmente de un menor de tan solo 15 años. Tras su imputación, y en medio de la investigación, el cineasta se fue a vivir a Argentina, por lo que el juicio se realizó en ausencia. Iván Noel evitó la extradición apelando la sentencia. Al conocerse su fallecimiento, su abogado defensor, Fernando Moyano, ya ha declarado a la radio Argentina.11 que no tiene ninguna duda de que se trata de un suicidio, a la vez que ha explicado que Noel le había advertido de que si se publicaba en la prensa la información de la denuncia de los presuntos abusos a niños durante el rodaje de la mencionada cinta, se quitaría la vida. Él estaba muy preocupado por el hecho de que trascendiera en los medios esta denuncia, ha afirmado Moyano, que ha añadido que su cliente le había asegurado que no había cometido los delitos que le estaban reprochando. Iván Noel comenzó escribiendo e interpretando sus propias composiciones musicales y pasó a filmar pequeñas escenas cortometrajes y a escribir y producir largometrajes para poder mostrar su música, según se explica en el portal de Noel Films. El francés estrenó diez películas y en estos momentos tenía en producción un piloto de una serie de televisión para Netflix. El francés estrenó diez películas y en estos momentos tenía en producción un piloto de una serie de televisión para Netflix.